qué linda la niña es que esta niña bonita se parece a una actriz ya te mexicanas creo o presentadora pero tienes que rebajar ustedes se vienen que también aquí vamos a poner a dieta vaya está bien vaya este si usted baja 50 libras le vamos a 500 dólares aquí la ponemos a dieta 50 cuánto peso como 150 y algo no 87 no no le creo a 50 libras tengo no quedaría así como la fátima no sé la vista la la que anda con nosotros no la fátima llama fátima la que trabaja con nosotros que a veces a los vídeos de vez en cuando una flaquita pero siempre como 100 libras no sí 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 bueno la que tal vez no mucho la vi la mona que va engordándose bastantito la res ya que más o menos pero la res ya es caderuda pero pero si la cara es la vida redonda todavía este ejercicio para bajar papada si hay completo o sea no sólo para bajar papada pero si completo y entonces todo le va bajando no se toca la cirugía pues ya sí 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 se puede estar además pero ahora ahora por ejemplo también está gordita no quiso bajar ahí en el julio también que apretadito de mira o listo ya ve papá yo le dije rebaje papá rebaje rebaje no quiso ver no papá lo que pasa es que está gordo papá la corta por favor porque aquellos van a elegir esta clase de pantalón habiendo pantalones y que es que ella necesitaba una talla más grande no más 34 pues la ap así es entonces no 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 vamos a empezar vamos los chorros vaya vaya manera que tenemos tiempo preocupen por eso sí hombre qué pasa vamos a la gispeta y vos claro no pero que vamos a estrenarla con permiso no lo pueden machucar la gispeta yo tengo más que tiene grande la tex pero no está la prima la mayera dale de la más a una y vamos a subir al otro vale ¿Se va de aquí adentro? ¿Aquí para que acabamos con los otros dos? ¿Ahí? Ahí atrás, a ver ¿Hola? Espera Me lastimo Mentira Vamos a subir a los NAY Vamos NAY Suéganse en la JIPETA Esta es la JIPETA del 4K Sí hombre Mucho gusto No sé si ustedes vieron un video de un niño en Ataco que habla varios idiomas Sí No lo vi el video pero sí vi una portada por ahí un video Él me dijo que el de la JIPETA era conocer al 4K Si te dan permiso Si te dan permiso Si Es de Ataco Muchas gracias Y habla varios idiomas Cachiquel Es de Guatemala Cachiquel de Guatemala Cachiquel de Panachel Él trae la ideología de Panachel Con razón ¿Qué otro idioma hablar? Inglés Inglés de verdad Aprendan nano Hola ¿Cómo estás? A ver que me dijo por dios perdido Hola Subanse Que nos despegamos Mucho gusto Dile que esta JIPETA aguanta con 3.000 libras Hola Hola Subámonos Como sea eh Te tienes que estirar Dígame Déjame Agárrenla Allá Donde vamos a ir ahorita Agárrenla Agárrenla en Tik Tok No me puedo dar ¿A qué hora vamos a darle? Agárrenla de Nando Agárrenla de Nando Por eso Agárrenla de Nando Solo que no la voy a castigar después de El novio Por eso Ella se llama Tati 503 Bueno su dignidad Ah ok ¿A dónde la pueden encontrar a ella? En YouTube En YouTube Y en Tik Tok ¿Cómo se llama? Tati 503 Tati 503 El cosuto que agarraron Se le va a caer el gorrito Tati Se puede Se puede Como ellos se entierran Si Que genial venir a la sequía Solo Solo lo imaginen Solo para ir a la sequía Todo lo que tenemos que hacer Se caminar Si vengo un panal dando Usted ya sabe que hacer Ay no hermano Si yo veo un panal Yo soy como el criminal de ella Vaya Yo les tiro pedrado hasta que los pello Pero me pica Si Me pica ¿Quién fue el que le dio alergia? Ah Camarón Le daba antes A la chicle Pura chinita Camarón a la chicle Ajá Si hombre Vamos Vaya Miren todo esto Aquí es Puro Puro 4K Puro 4K Puro 4K Si hombre Y han iluminado y todo Si claro ¿Ustedes lo han hecho? Si Si ¿Y a donde fue que te caíste Julio? En la moto Cuando venían aquí en este buggy Si No Cuando ahí cayó Julio Te cayó Julio Como un mes Un mes ensayando Un mes y una semana Un mes y una semana Bueno chica No Y se lo pasaron unos pasos bien rato Bueno para venir a hacerle una hora Si cabalas Es que El baile no se me da Es que cerca esta la sequia Bueno en carritos se siente cerca Ya caminando Si No caminando lo hubiéramos echado unos 10 o 15 minutos Si este es 4x4 Ah este animalito Pior que yo Esta es la sequia Mira Esta sequia Siempre mantiene pescado Chacalines Ah verdad Ahorita como aquí están trabajando La están modificando Ah la van a hacer mas Para que vengan los seguidores igual Ah si Si se puede verdad Ah ok Si si Hey aquí donde te pusieron la La mesa de Free Fire Ah Mira cuidado pues Si pues si Arrale Estaba actualizado Estaba actualizado Ese día vino el Calleja Calleja si la vieja La chava de la Garza La chava de la Garza De la Usa Si No Nunca me pierdo sus aventuras No 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 Esto es la promocion Esta es la Esa es la Esta es la La presa Esta es la presa De acá La que conocemos yo me quiero bañar, bueno usted tiene un canal de youtube verdad, quiere ser la camarógrafa de salvador 4k yo la camarógrafa, si? si, sería un honor vaya, así que cuando vayan 14 minutos lo corte y comienza otra vos tenés a bañar haga como que está grabando para su canal y allí pues así la van a ir a buscar después a usted o sea si les gusta si les gusta como usted graba después la van a ir a buscar los extractores y la van a seguir solo que tenés que bañar para ir a Chilón ponemos a Nano a los 14 minutos bueno amigos aquí estamos viendo a Nano bañándose en la presa en la presa la verdad que aquí es bastante vienen bastante seguido aquí vienen bastante seguido vaya amigos ahí viene Jonathan y está al lado está al lado está al lado está riquísima vale a ver déle déle no tenga miedo estamos aquí con el calor se seca la ropa jajaja no lo voy a tocar lo voy a tocar déle está fresquecita si te llave ay yo me quiero que quiera pero no traigo ropa ajá más tarde ah no trajeron ah que lástima bueno ya saben cuando quieran venir aquí está para que vengan a estar un rato está súper accesible venido sí sí ahorita sí no estaba pero ya limpiamos ahí la que estaba delante así que ya no está ah usted ya se quito los zapatos qué pera déle sin miedo me sienta me sienta me sienta hasta para tipo jacuzzi en eso ah sí hombre sí ajá allá arriba también está bonito para hacer la fogata aquí sí y aquí arriba también hemos saltado este pedacito de acá aquí pueden subir por la grada vamos rápido si quieren vamos a ver que despeguen banana por eso claro ahí está la sandillera ah también ajá polio tengo el teléfono aquí está donde saltaron aquí donde saltamos de aquí para allá sí mira ven ellos tienen un reto de saltar de aquí hasta allá miren pero sin caerse al agua no tienen que tocar el agua tienen que ir hasta el otro lado tienen varios o sea tienen varios como sin impulso con impulso con julito ahí llego llego dale nano así de fácil así de fácil te animas ahorita sí como no va como no va en la rodilla es la rodilla ah bueno bueno de aquí de ahí no llegaron o no no llega no llega no llega ahorita no llega es paja no llega no creen hay que hay lagarto ahí está ahí está ahí 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 está el volador el volador el volador el volador el volador sali sí abaya 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 no le queda yo te quise allá le viene jajaja 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 es que está muy muy no es que ya aquí ya está menos ya se le comió bastante sí pero es que aquí ya se le comió bastante ya está más largo sí está largo hasta julio le iba a caer de verdad jajaja jajaja ahí le tuvieron bregado todo julio te empezaste pa sí es que cuando me tiré ya no me agarré mucho impulso es que como saliste de arriba también del palo ese si hay lagartos la silla la genita ciega la silla caliente con las hormigas ajá por aquí fue ¿quién fue el que se fue el don Pedro que fue hasta allá se cayó los chuchos también al seco los recalcó y la historia de donde está toda la camadita y luego se perdieron y tuvimos que andar buscándolo y por todos lados andaban regados y la otra y la otra la otra grandecita pero la que se llama Jessica ajá la otra negrita la cual son dos negritas no solo la Jessica y ahí todos los perros cabonegros y los otros son hijos de la molly ajá si yo cuando cuando llevaron a molly allá al veterinario yo juega llorando con la molly porque se puso mal la primera vez aquí en la línea de recoger hasta aquí se había venido pero que esa fue esa fue otra que no salió en video creo yo cuando le había mordido un sapo no sé qué eso no aquí cocinamos hacemos videos jugábamos cualquier cosa aquí hicieron una silla caliente la gallinita ciega la gallinita ciega vamos a irnos allá hay sandía todo el mundo en casa todo esto es lo que siembra en sandía si es lo de sandía hay que chido la sede mirada ya viste que hay la tortuga ah si aquí hay tortuga igual y lagarto y lagarto los principales también aquí donde saltaban de aquí para el tronco ah si también el rato este de acá si aquí es el tronco y le pongo un rato que te pague esto así como no no así como no así como no vámonos porque nos están esperando por allá ya se bañó usted y no quería mire siempre me matí pues sí al final si hay lagarto aquí en esta zanja con una burbuja con una burbuja terminamos cansado buena ciudad pequeño bueno